Y tengo que decir que nada de esto hubiera sido posible sin el enorme entusiasmo y generosidad de una persona. Esperanza Armenta. Yo solo dije que me caía bien la gorda, pero eso es todo. Si ella se enamoró es su problema, no mío. No sé, no sé, le voy a inventar que cuando uno brinca las grandes ligas, deja las grandes tallas. Esa es muy buena. La voy a apuntar. Sí. La voy a apuntar. La voy a apuntar. La voy a apuntar. ¡Abre los ojos! ¡Vamos, agusita, paga, que no me ves! No, no. No me toques. No te toques. Yo solo quería ayudarte. Necesito que me ayudes. No, mi productora, güey. ¿Qué? No, te juro que esta es la última telenovela que escribo, te lo juro, güey. No, no soy un huevón, güey. Lo que pasa es que no se me ocurre nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? ¿Qué no? ¿Lo de chile? No. Eso ya fue, güey. Y no creo que haya vuelta de hoja, ¿eh? Oye, güey. Mi vecina se me hace conocida, pero no me puedo acordar de dónde. Y me preocupa la chava, güey. Solo fuma, come, bebe y llora. Y no se ha bañado. No manches, güey. Ey, se está metiendo pastas con tequila, güey. No querrás suicidarse. No manches, una suicida en el edificio. Oye, güey, luego te marco. ¿Quién? ¿Quién? El vecino. Yo ahorita le bajo la música. No, no es eso. ¿Puedes abrir, por favor? ¿Estás bien? Nos vemos y que te sigas divirtiendo, perdón. No, no estoy bien. Tampoco me estoy divirtiendo. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te acuerdas de mí? Soy tu vecino de la escalera. Me llamo Bruno. Sí, mucho gusto, Bruno. Yo soy Esperanza. 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 Sí, mal chiste, neta. Sí, eso soy un mal chiste. No, no, no me refería a eso. O sea, lo que pasa es que... Bueno, ya te ofrezco una taza de azúcar, café o quieres que le baje la música. No, no, nada. O sea, más bien... Cualquier cosa que necesites, vivo aquí enfrente. Cualquier cosa. Ay, qué lindo. Qué mono, vecino Bruno. No, no, no. Gracias por ser como eres. Nunca cambies, ¿vale? Es mil. El mejor vecino es el que nos saluda, cabrón. ¿Bueno? Hola, soy Rebeca. No entiendo por qué no contestas tu teléfono. Ay, bueno, solo quiero saber cómo estás. ¿Bueno? ¿Bueno? En fin, llámame. Ay. ¡Luisa! ¡Luisita! Señora, ¿qué busca? A ver, ¿dónde está la mantequilla de cacahuate? Bueno, de todas maneras, ahí es donde debe de ir siempre, ¿verdad? Mamá, ¿por qué no dejas que Luisa haga la cena? Porque a mí me gusta hacerles de cenar de vez en cuando. Oye, espera. Y ahora, ve a ver la televisión, porque mamá y papá vamos a cenar. ¿Sale? Gracias, Luisa. Hola. Te hice una lasañita para cenar. ¿Con tus manitas tan suavecitas? Me puse guantes. ¿Qué te parece? Muy bien. Y también compré una botellita de vino. Tú siempre me sorprendes, amor. Si no contesto es porque no estoy disponible. Deja tu mensaje y energía positiva. Gracias. 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 ¿Puedes pasarme la sal? Esperanza, ya contesta tu celular, ¿no? Esperanza, mi hijita. Oye, ¿qué onda, maestra? Entiendo eso de la infatuation, pero tu trabajo te requiere. Esperanza. Sí, Horacio. Ya, Horacio, ya voy para allá. Ya. Hola. Hola. Yo soy Pikachu. No, yo soy Pikachu. No, yo soy Pikachu. Bueno, está bien. Tú eres Pikachu. Sí. ¿Puedo tocar tu pelo? Sí. Ya me voy. Adiós. Adiós. ¿A poco no había leído el libro? ¿Cuáles son los pendientes? Horacio la está esperando. Tiene junta con él. Y aquí está el reporte de ventas de la promesa. Las letras. Es un éxito, ¿eh? En Gandhi ya se agotó. Vamos a retirar toda la publicidad. A ver si se sigue vendiendo igual. ¿Pasó algo? ¿Le traes mi café? Sí. Estamos gastando mucho en publicidad. Si el libro es bueno, se va a vender de todas maneras. Además, ya le dimos muy buen arranque. O sea que la literatura de este país depende de las velidades de la editora en gestión. Ay, yo no sé por qué te extrañas, Horacio. Te podría enumerar a varias escritoras brillantísimas de este país que han hecho su carrera gracias a que se van de fin de semana contigo. Está bien, Esperanza. Asumamos la corrupción de la industria editorial, pero no es bueno actuar desde el despecho. No te pedí consejo. Lo que sí te voy a aclarar es una cosa, ¿eh? Ningún cabrón me va a volver a utilizar. Así que prefiero mil veces estar sola. Hola, bombón. ¿Y esa cara? Estuve esperando dos horas. Hay veces que tenemos que esperar muchísimo tiempo. Un poquito más para atrás. Y pon tu hoja a la altura de tus pechitos, por favor. ¿De mis pechitos? ¿Lo hacemos? Relajada. Sonríe. Más grande tu sonrisa, mi amor. Más grande, eso. Más grande. Acción. Hola, soy Andrea Sevilla Fernández. Tengo 27 años y mido 1,67. Estás un poco tensa, reina. Bueno, nuestra modelo abuelita estaba un poco cansada y no nos quisimos arriesgar. ¿Te importa? Por supuesto que no. Yo soy actriz y uno crea la ficción. Claro, claro, claro. Bueno, la situación es que entras a cuadro, ves a tu abuelita, la abrazas y le dices... ¿Y cuál es mi relación con mi abuelita? Perdón, ¿cómo? O sea, sí, que cuál es mi relación en este preciso momento con mi abuelita. O sea, la veo seguido, vivo con ella, la veo solo los domingos, guardo algún resentimiento alimentado por los años o la odio porque abandona a mi mamá. Mira, reina, esto es un comercial de sal, ¿sí? De sal entera, donde hay una abuelita y una muchacha bonita. ¿Cuál es el objetivo de la nieta para venir a abrazar a su pinche abuelita? No tengo idea. A las abuelitas se les abraza, ¿ok? Me choca la gente de publicidad. Les pides un poco de creatividad, ¿no? ¿Y con qué te salen? Con su batea de babas. O sea, ya me veo yo, una actriz seria, anunciando esa lenteera a la abuelita. ¿Cigarrito, nena? Ay, perdón. ¿Y qué? ¿Omar también dejó de fumar? Sí, ya llevamos tres semanas. ¿Tú crees que si le doy tres fumaditas se está rompiendo el pacto? Pues sí, pero no se va a dar cuenta, lléganme. Ay, no, no. Ándale, es mi entolado. No, 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 mejor no. Eh, Espe, te he estado llamando a tu celular, ¿por qué no me contestas? Ay, gorda, qué cara tan dramática traes, ¿eh? O sea, neta, ya la quisiera yo esa expresividad para un castro. Andréa. Es un piropo. Déjala. ¿Pero qué te pasó, chiquis? Sí, Enrique me dejó. Solo me fue para el libro. Tenía novia, ¿algo más? Y luego dicen que las actrices somos de lo peor. Ahí están los escritores. Quiero tener un hijo. No, 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 bueno, felicidades. Sí, yo creo que es lo mejor. ¿Y cómo le vas a hacer? O sea, porque no es cosa del Espíritu Santo, ¿no? Pero si nacen niños por todos lados. Por favor, de hecho, tres millones por minuto. Yo solo quiero uno para mí, ¿o qué? No tengo derecho. ¿Eh? ¿Te deprimes por qué un leproso neuronal te engaña? Y lo único que te pasa por la cabeza es tener un hijo. No te conocí a tal grado de egoísmo. Oye, hace mucho que quiero tener un hijo. No es porque esté deprimida. Digo, además, ¿por qué no voy a ser madre? Porque no soy la suficientemente hermosa, joven y simpática para que un hombre venga y me toque con su varita mágica y me convierte en la elegida. Ay, por favor, Horacio. No tengo pareja, ni la voy a tener. Bueno, además, las familias convencionales se han cansado de dar prueba de que son un fracaso total. Yo no sería tan radical. Ah, checa las estadísticas, ¿eh? Yo te encuentro hermosa, joven y simpática. Me puedes usar a tu antojo. Es más, si quieres, págame. ¿Estarías dispuesto a tener otro hijo fuera del matrimonio? Ah, ¿verdad? De todas maneras, te agradezco la oferta. ¿Hola? Sí, aquí estamos. Perdón, es que no se ve nada desde aquí. Soy Andrea, vengo a lo del casting. ¿Vengo a lo del casting? Sí, ya lo sé. Bueno, no me pidieron que trajera nada, pero yo preparé un monólogo. No sé si quieran o quiera. Es que no sé cuántas personas están ahí. De espaldas, por favor. ¿Perdón? De espaldas, por favor. ¿Está bien así? ¿Quiere que le dé mi monólogo de espaldas? Ponte de frente otra vez y quítate la blusa. ¿Qué? ¿Cómo no? No, no me dijeron que iba a haber ningún desnudo en la obra. Además, perdón, pero no creo que una audición se empiece así, digo, encuérale. ¿Qué es el papel, sí o no? ¿Cómo quieres mostrar tu alma si eres incapaz de mostrar tu cuerpo? Qué duro es el arte. Qué duro. Ay, chiquis, es que ustedes los artistas son muy azotados. Relájate. Con la que se hable y me tiene preocupada es con Esperanza. Pero bueno, nos vemos mañana, ¿sale? Ay, pobrecitas, de veras. Dios mío, gracias por hacerme tan feliz. Dios mío, gracias por hacerme tan feliz. ¡Luisa! ¡Luisita! Chiquis. A ver, ¿cuál te parece mejor? ¿Este o este? ¿Cuál crees que le guste más a mi marido? Digo, ¿tú crees que me quede igual así en la foto? ¿Por qué no mejor lo compras, señora? Ay, ¿tú crees? Pues, ¿qué tiene? ¿Y engañar a mi marido? ¿Qué tiene? ¿Y decirle que yo lo hice? Pues, ¿qué tiene? Ay, no, no, porque yo sí lo quiero hacer. Yo sí quiero hacer algo de mi vida. A ver, ¿qué va a pasar cuando yo sea vieja y fea? ¿Qué va a pasar con mi vida? A ver. Las que hacen pasteles son feas o bonitas. O sea, es que ya no la entendí, señora. Tiene sobrepeso, es hipertensa y si lo va a hacer tiene que perder por lo menos 10 kilos. Tiene que dejar el cigarro y cambiar su estilo de vida por uno con menos estrés. ¿Qué le dice su marido? ¿Está consciente de los riesgos? No, bueno, yo no... ¿No tiene pareja o no está casada todavía? Sí, casada todavía no y... ¿Y? Pareja tampoco. Ah, ya, ya. ¿Está usted pensando en algún método alternativo? Eso. Exactamente es lo que quiero adoptar, un método alternativo. Justo es lo que estoy buscando, un método alternativo. Gracias por su comprensión. Tengo que advertirle que son un poco costosos, unos 20 mil dólares para empezar. Y tiene que firmar un convenio donde por ningún motivo tiene derecho a saber quién es el padre de su hijo. ¿Cómo? ¿No se pueden ver fotos? No, no. Existe un reporte exhaustivo sobre su información genética, pero no, no lo puede conocer. De cualquier manera no tengo esa cantidad. ¡Esperanza! ¿Ya te vas? No es que pensé que se me había olvidado algo en el coche. Oye, desde el otro día me quedé pensando que te me hace muy conocida, pero no me acuerdo de dónde. ¿Será por cómo me viste el otro día? Qué pena, ¿eh? Ese no es mi estado natural. Digo, quiero decir que no acostúmbrate a tomar tanto. Bueno, sí, pero solo cuando me deprimo. Y me deprimo seguido. Bueno, no tan seguido. Lo que pasa es que cuando me viste me acababa de enterar que mi novio me estaba utilizando para publicar su libro. Y pues claro que estaba alterada y ya me volví a alterar ahorita, por eso estoy hablando tanto. Perdón. Perdón. O sea, ¿quieres algo así como editora? Sí. Ah, pues qué padre, yo soy escritor. Ay, no, por favor. ¿Por qué? ¿Qué tienes contra los escritores? Nada, nada. No, además, digo, yo escribo telenovelas. No te asustes. No, no, no me asusto, digo. No eres perfecto. Ay, no quise decir eso. No, está bien. Digo, a mí me gusta lo que hago. Claro, cuando no estoy en crisis, ¿no? Tengo una abuela que dice hay gustos que merecen pagos. Tienes razón, tu abuela. ¿Te ayudo? ¿Sí? Sí. Gracias. ¿De qué? Estás fuerte. Oye, ¿sí vienes? Sí, perdón, estoy en la pendeja. Yo todo el tiempo, no te preocupes. Ay, joder. Estoy seguro que te conozco, pero no me puedo acordar de dónde. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ya me acudí. Yo también. Si no me das las bolsas, nos vamos a quedar aquí todo el día. Ah, sí. Y si tienes amiga de... ¿Qué está aquí, a ver? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Sorry. Rebeca. Rebeca. Oye, a ver, ¿qué día me visitas, no? ¿O te visito? Ah, claro que sí. Y jugamos a las visitas. ¡Ándale! Y si quieres hasta te puedo un día de estos cocinar, ¿eh? Oye, pues, gracias. No, hombre, de nada. Ahí, cuando quieras, dejá. No, 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 no. Ya sé Pikachu. ¿Es ella Pikachu? No, ya sé Pikachu solamente. ¿Y no te sientes solo? Sí. Pues entonces los tres somos Pikachu. Y aunque estemos gordos, tenemos derecho a ser felices, ¿no crees? Sí. ¡Gracias! 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 Andrea, algo no está funcionando. No puede ser. Hice todo lo que me pidieron. ¿Qué dijeron? Que te ves muy clásica. Demasiado natural, sencilla. Natural, sencilla. ¿Y o sea, qué querían entonces? ¿Una vulgar zorra voluptuosa o qué? Ya saben, te dicen cualquier cosa cuando no te quieren. ¡No! Lo que pasa es que ahorita las quieren a todas exactamente igual. ¡Echaste en serie! ¿Y Stanislavski qué? ¿Y el arte qué? Ya, ya, ya. ¿Por qué no te das un cambiecito? ¿Un cambiecito? Me tengo que ir. No te olvides de la sesión de fotos. El portafolio nuevo te vendría muy bien. Chao. Chao. Bueno. Hola, pa. Bien. ¿El casting? Pues, mira, lo rechacé. No, 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 me gustó el proyecto. Pa, no quiero hablar ahorita. Voy a colgar. Llámame luego, ¿sí? No, 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 no. Ramiro Fuentes está allá afuera. Ya le dije que deje su texto, pero insiste en verte. Pues, que me vea, pásalo. Pásalo. Esperanza, ¿me da mucho gusto? Ramiro Fuentes, es un placer. Oye, ¿qué no nos conocemos de antes? Pues, no sé. Sí, ¿eh? Sí, estoy seguro que sí. ¿Me traes un original? Sí. Es una novela erótica. ¿Por qué no la lees? Y te invito después a cenar para discutirla. Hola. Hola. ¿Tú eres reñarte acá? Sí. Quedamos a las seis, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que... Perdón, pero pensé que eras más grande. Siempre traigo mi certificado de la escuela, ¿eh? Órale, qué padre. ¿Puedo pasar? Claro, claro, pásate en tu casa, pásate. Gracias. Oye, ¿quieres algo de tomar? No. Gracias. ¿Una malteada? No, gracias. ¿Qué? No. A ver, ponte más luz aquí arriba del pómulo. Permíteme. Esos labios no funcionan, ¿eh? Están muy pálidos y las fotos son en blanco y negro. Ese pelo tampoco. A ver, permíteme. ¿Así? ¿Aquí? ¿Aquí? No. Okay, limp. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Me llegaste? Sí. Preciosa. ¿Te aburriste? No, ¿por qué me lo preguntas? ¿No te gustó? Sí. Me encantó. Puede que la que se esté aburriendo eres tú. No, mi amor. Tú eres el mejor. No, tú eres el mejor. No, tú. No, tú. 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 Bueno, los dos. 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 ¿Ramiro Fuentes? Sí, soy Esperanza Almenta. Uy, el cambiecito te hizo muy bien. Sí. ¿Cómo te fue ayer con el fotógrafo? Fue anoche, ¿no? ¿Te tomó las fotos? Sí, sí, van a quedar muy bien las fotos. ¿Así? Un buen fotógrafo, muy joven, muy bien. Muy bien. Muy profesional, súper profesional, muy bien. En cuanto te lleguen, avísame, si son buenas. Quiero mandarlas a Azteca. Tiene un proyecto de una telenovela muy interesante y ya hay un personaje para ti. ¿Una telenovela? ¿Qué? ¿Tienes algo en contra de las telenovelas? No. No, nada. Nada, nada, o sea, hay que ser versátil y pues finalmente soy actriz. Ah, sí. Sí. Son mías. Mi papá me las regaló. Hay muchos actores que también son fotógrafos y a mí me encanta la fotografía. ¿Qué, no sabías? No, no, no sabía. Ah. Ahí no. Bye. Te lo juro. Ay, Omar, no le gusta que tome. Él no me lo dice, pero yo lo sé. Me tomaron fotos haciendo el amor. ¿Qué? Sí tiene 18 añitos, güey. Ah. Pero ya es fotógrafo. 18 años, chiquis. ¿Y saliste bien, Peque? Pues no, no sé, no las he visto. Pero ¿cómo pudiste, Andrea? Pues así. O sea, ¿soy una zorra reprimida? Ay, no, reprimida jamás, Peque. No. Bueno, o sea, empezó a tomar las fotos y tampoco me pidió permiso. Se empezó a dar como la intimidad, la confianza. Sí, ya sabes. Demasiada confianza. ¿Cuánto podemos verlas? Imagínate que salgan en el internet en un site porno. ¡Cállate! Mi papá me mata, ¿eh? Mi papá no cree en mí. O sea, ya está harto de mantenerme. ¿Dice? Dice que soy una madre casa de clóset, güey. Peque. Ay, no, nena. ¿Cómo crees? Ya. Ya. ¿Cómo se ve mi nuevo look? O sea, es que para mi próxima audición mi personaje tenía que tener un aire así como de desconcierto, ¿no? ¿Cómo me veo? Se ve muy bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, te ves bien desconcertada. Rebeca, ¿te acordarás de Bruno? ¿Bruno? ¡Bruno Larrea! ¡Mi Bruno! Ay, sí. Es que resulta que me invitó a salir. Bueno, no a salir, más bien a entrar a su departamento, abuela, el mío, la cosa es que para que juguemos a las visitas un día de estos. ¡Fuerca! Ay, ¿a ti? Sí, es que vive enfrente de mí, es mi nuevo vecino. ¿Por qué no me habías dicho? Ay, pues, porque yo ni lo había visto, Rebeca. Y además, ni me acordaba. Y él tampoco se acordaba. Bueno, ninguno de los dos nos acordábamos. ¿No se acordaba de ti o de mí? ¿De mí? ¿No se acordaba de mí? Ay, Dios mío, ¿cómo? ¿No se acordó de mí? Deba, a mí ya me pasó una vez. A ti te pasa todo el tiempo, nena. Oye, ¿qué te pasa? Sí, tranquila, tampoco maltratas a la peque. No, es que cuando teníamos nuestra relación, él dijo que era inolvidable, que se le había pasado mil y que iba a guardar esa experiencia en su corazón como un tesoro. ¿Así te dijo? Sí. Como un tesoro. Muy bueno, muy bueno. Mira, Bela, no sé que yo soy la azotada. O sea, ¿qué tiene, Bela? Además, ella es una mujer felizmente casada. Por Dios. Sí, casada. Salud. Salud, Omar. Salud, Omar, por cierto. Va a llegar. Es el cumpleaños de Omar el viernes. Ya le compré un Farmani, pero, pero, pero... Y le quiero hacer un pastel con mis propias manos, pero digo, no sé, no sé, no sé si con eso se suficienta eso. No, güey, regálale una noche de pasión. ¿Qué quieres decir con eso, Andrea? No. O sea, no, 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 nada. No, ¿en serio? ¿Qué quieres decir con eso? O sea, yo, que yo no soy lo suficientemente, o sea, lo suficientemente... No, 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 en serio, ¿tú qué piensas, Esperanza? Dime, dime, dime. Yo quiero un bebé. Ay, dale con eso, gorda. No, ya. No, de verdad, no suelen estar demasiado azotadas, güey. O sea, mejor les voy a enseñar un pasito que me enseñó el fotógrafo, güey. ¡Re bonita! Ustedes ya no están actuales. Ya están bien ruquitas, güey, mira. ¿Eh? ¿Eh? Ay, yo lo puedo hacer. ¡Eso es ritmo! Venga, nena, sol. No, güey, la cadera nada más. Eso. No sé por qué se toman fotos de gruda, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué sed! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, nena! ¡Venga, nena, anímalo! ¡Súbela a la música! ¡Venga, nena, nena! ¡Venga, nena, nena! Bueno. Mira, imbécil. Ya te dije que si no me devuelves mis fotos, yo no te regreso a tu equipo. Eso no es arte, chamaquito baboso. Eso se llama pornografía. Y si no me das mis fotos, no te regreso al equipo. ¿Está claro? ¿Hay algo que te esté brillando a tomar así? Ay, no fue tanto, Mar. Solo tomamos una vez a la semana cuando tenemos nuestra reunión. Sí, pero en las últimas ocasiones te has excedido un poquito. ¿Tú crees? Yo creo, amor. ¿Una vez a la semana es malo? Así se empieza, chiquita. ¿No quieres que te llevemos alcohólicos anónimos? Sí, aquí Bruno, ¿no hay a quién? Ah, ¿qué onda, María? ¿Eh? ¿Eh? Te dije. Vamos a arrasar con el rating. Oye, ¿y qué onda con mi adelanto? No, necesito un adelanto, maestra. Pues, posítame urgentemente, ¿no? ¿Qué? No, no juegues. ¿Cómo quieres que te tenga cinco capítulos para el viernes y me la pasé media semana y tus juntas con esa bola de genio nuestra? ¿Eh? No, hagamos una cosa. Tú me depositas y no dejes de angustiarte, ¿ok? Debo decir que lo he pasado muy, muy bien. Yo también. ¿Tienes algo ahí que...? ¿Algo? Sí, algo que te está saliendo de... Linda lencería. No, 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 lo digo en serio. Me encantaría conocer el conjunto. Me encanta que te alejes y te acerques. Eres muy provocativa. Eres un amazona salvaje. ¿Yo? ¿Con cuántos hombres lo has hecho? ¿Cuántos? Ay, feliz en la cuesta. No, me encanta. Eres audaz. Seguro te gustan los juguetitos, ¿verdad? No te muevas. No vas a disfrutar como nunca. Vas a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? No preguntes nada. No, nada. ¿Qué te pasó? No tengo las llaves de mi casa. ¿Y quieres que le llame a usted a Rogero? Por favor. Me quiero morir. No, no, no. Ni se te ocurra morirte ahorita. ¿Y a ti por qué? ¿Qué te importa? ¿Eh? No, porque lo de las llaves le pasa a cualquiera y además ya estamos en confiante. Esta es tu casa, hombre. Tranquila. Ay, gracias. Gracias. Oye, ¿pero qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Tu novio? No, yo no tengo novio. Chilly, ¿qué haces aquí? ¿Interrumpo? ¿Qué? Guau. Ay, ¿cómo se te ocurre entrar así a mi casa? Pues con el mismo derecho con el que tú te llevaste a mi laberinto. No, el laberinto lo compré yo. ¿Ah, sí? ¿Con mi dinero? Yo voy a esperar ahí aquí a Fiora, ¿eh? No, no, no. Tú te esperas aquí conmigo. La que se va es otra. Ay, pues ven, misito. ¿Sabes qué? Que si no quieres que entre así a tu casa, pues no dejes la puerta abierta. Ay, te lo dejo, reina. Pues sí, fue una noche muy intensa. Me dijo Amazona salvaje, audaz. ¿Yo? Pero ya cuando vi el grillete fioche y las cadenas y empecé a escuchar los latigazos, salí despavorida, se los juro. Ni me importó dejar la bolsa ahí, ya cancelé todas las tarjetas, cambié la cerradura de mi casa, todo. ¿Han oído de la telenovela yo sola? Oye, Pequi, ¿por qué si te estoy contando algo de mi vida? ¿Te acuerdas de una telenovela? Porque la protagonista es igualdita a ti. Ah, a mí. Sí, te lo juro, es una mujer así como tú, subidita de peso, que de repente algo pasa con eso. ¿Subidita? Pequi, sabes perfectamente que prefiero que me digan cerda, timbona, tripona, a subidita de peso. Pues perdona, gorda. Bueno, el caso es que me hablaron para el casting. ¿Se acuerdan de René, el fotógrafo? ¿Te has seguido viendo con él? Sí, bueno, me ha estado ayudando a estudiar los textos para el casting y es muy linda. El que te tomó las fotos pornográficas sin tu consentimiento. Él no las ve como pornográficas. Nena, te tomó fotos haciendo el amor con él. O sea, sí, nena, pero nadie va a ver esas fotos. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué te las tomó? O sea, te encanta juzgar a la gente, ¿verdad? Oigan, ¿qué no tiene inambre? Pedimos la carta de una vez, ¿no? ¿Qué? ¿No piensas en otra cosa? No le grites, Rebeca. ¡No le estoy gritando! Pues entonces no me grites a mí. Oiga. Y luego dicen que la azotada soy yo. Rebeca, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mi matrimonio es un fraude. Yo soy un fraude. ¿Qué no lo ven? Espe, vente a dormir a mi casa. Omar se fue de viaje. Y los niños te extrañan mucho, ¿sí? Claro que sí, Rebe. Ay, no. Ay, no. Cinco y media y no llega la cabruna. ¿Le habrá pasado algo? Ay, si no me digas que te vas a poner celoso. Se habrá largado. Buenos días, vecina. ¿Qué madrugadora? Yo también, ¿no? ¿Todo bien? Pues sí. Oye, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? Yo voy a rentar una película, ordenar una pizza y acostarme. ¿Y por qué no lo hacemos juntos? ¿Cómo? Sí, digo, o sea, rentamos una película y te hago de cenar. Yo cocino bien chido, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues sí, claro. ¿Por qué no? ¿Sí? Sí. ¿No puedes pensar que te invitó porque le gustas? Francamente, Horacio. ¿Cuántos hombres crees que puedan tener debilidad por la gordura? ¿Y entonces por qué fue? No sé. Pero lo que importa es que sí le veo cualidades para el padre de mi hijo. Oh, santo Dios. ¿Qué tiene? Nada, nada. Supongo que el pobre hombre no tiene nada que ver en el asunto. Él es solo un proveedor de semillitas. ¿O qué? ¿Le vas a pedir permiso? Lo que pasa es que el tratamiento de inseminación es carísimo. Y yo quiero saber quién es el padre de mi hijo. Pero sí se puede, fíjate. Una amiga mía argentina gay y su pareja querían tener un hijo. Bueno, pues con otra pareja de amigos, también gay. Con un frasquito y una jeringa resolvieron todo el asunto. Hasta hace poco me mandaron esta foto. Mírala. Mira, qué hermoso. Oye, ¿no sería más fácil que te lo tirar así, ya? Por favor, que no las destruya, ¿sí? Esto se llama arte. ¿Y qué pensabas hacer con esto? ¿Lo ibas a vender o me ibas a chantajear? Claro que no. Esto son pura cochinada, chamaco baboso. Pura pornografía. Dame los negativos. Quiero los negativos. ¿Y siquiera las vas a ver? No. No puedo creer que a tu edad seas tan mojigata, ¿eh? ¿Que no eres actriz? O sea, ¿me estás diciendo vieja, tarado? Para tu información, soy una actriz seria. Mira, aquí sí pareces actriz seria. Y aquí pareces mi mujer. ¿Qué haces? ¿Qué decidiste, tarado? Dame los negativos y llamo a la policía. Llamo a la policía, te lo juro, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Ey, solo te advierto que hay unas que no son tuyas, Andrea. ¡Andrea! Andrea, de verdad, hay fotos muy importantes que no son... ¿Qué pensabas hacer con ellas? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensabas hacer con ellas? ¿Y a qué importa? ¿Te lastimé? Sí. Pero sí te lastimé. Bueno, un poquito. Bueno, aquí. ¿Aquí? Ajá. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? A ver si no... Ay, no, 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 no empieces. No, no, empieces, por favor. ¿Por qué? ¿Eres un... chamarujito? Omnográfico, abusador. Te quieren hacer una entrevista para la revista esta, ricas y famosas. ¿Y por qué? Yo no soy ni rica ni famosa. Pero eres poderosa, ¿qué es peor? Yo no quiero ser poderosa, yo solo quiero ser mamá. Ay, veo de nuevo ese aire de candidez, casi de retraso mental. Ten cuidado con ese vecino, amiga. Ay, no me fastidies, ¿eh? Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Hola, Picacho. Hola, ¿me chutas? Ah, pues sí, a ver si me suele. ¿Qué traes ahí? Vino y chocolates. ¿Quieres uno? Sí. Toma. Gracias. Adiós. Adiós. No, es una figura literaria, güey. Pues, es una figura literaria. ¿No entiendes lo que es una figura literaria? Bueno, ¿tú qué vas a entender, pinche naco? ¿Sabes qué? Ya me aburriste. ¿Qué? ¿Qué? Traigo prisa, güey. Bye. A ver. No, a ver. Piedad. Cuando lo conocí, temblaba de miedo al pensar que iba a hablar con usted. Me quebraba la cabeza imaginando cómo lograría ser la consentida de mi profesor. Me di cuenta que nunca lo lograría. Ahora ya no me importa. Hasta ahí llevo. Muy bien. Muy bien. Eres muy buena actriz. ¿Tú crees? Sí. ¿Y entonces por qué nunca me quedo en los castings? Pues por eso, mi amor. ¿Por qué no crees en ti? Y te la pasas temerosa, insegura. A ver, ¿por qué no me has presentado con tus amigas, eh? Porque te doy pena. Ay, sí. Si te quitaras esos prejuicios, si envieras a tu papá al diablo, todo cambiaría. Mírate en mis ojos. Eres maravillosa. Y nada, ni nadie te lo puede quitar. Ay. Ay, tenuguita, ven. ¿Hula? Hasta mi departamento huele. Sí te gusta el lajo, ¿verdad? Porque si no, a mí... Me encanta. Yo me los como a mordidas. Oh. Dejé el espagueti en la lumbre. ¿Y quién te enseñó a cocinar? Eh, mi abuela. Y luego ya yo me seguí. ¿Tus padres padecían alguna enfermedad hereditaria? ¿Cómo? Quiero decir, como te enseñó tu abuelita, quiere decir que ellos ya no vivían. Ah, no. Es que mis papás viajaban mucho y mi abuelita me quedaba yo con ella. Ah. Ah, entonces no padecen una enfermedad hereditaria. ¿Qué? ¿Una enfermedad hereditaria? Ajá. No, que yo sepa, pero ¿por qué? No, es que justo hoy estaba viendo un programa de televisión que hablaba de esas enfermedades y me impresionó. Pues te impresionó demasiado, ¿no? Sí, a veces soy muy impresionable. Y tú no tienes ninguna enfermedad hereditaria, ¿no? Solo las que saltan a la vista. Ya va a estar la cena. Sí. Oye, ¿y por qué no tienes pareja? ¿No te parece un poco indiscreta esa pregunta? Ah, perdón. Pensé que estábamos en confianza, que podíamos hablar abiertamente. Pues fíjate que ese es el problema conmigo, que los hombres me toman tanta confianza que al rato creen que soy su chompira y se les olvida de que también tengo cintura. Digo, no es muy breve, pero también es una cintura. ¿Y no será porque tú quieres que así sea? Eso está buenísimo. Me esmeré. Se nota. Está delicioso. ¿Y a ti te gusta cocinar? No, a mí me gusta comer. Se nota, ¿no? Se nota que eres encantadora. La última. Y nos vamos. Me encanta esa canción. ¿Te acuerdas de la canción que era así de... Me salió muy bien. ¿Yo? Sí, tú. ¿Quién más? Me salió muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días. ¿Qué es este día? Pues ya ni modo. ¿Un desayunito en la cama? Ay, no, ¿cómo crees? Ni te moleste. Ya, déjate consentir. ¿Quién? El vecino. Ay, ahorita le vamos a la música. No, no es eso, es que... ¿Puedes abrir, por favor? No, 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 estoy bien. Y yo tampoco me puedo divertirte. En eso estoy de acuerdo. Desde ahora soy el vecino, Arturo. ¿Te acuerdas? Mucho gusto. Yo soy Esperanza. 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 Imagínate, ¿estás que me llame Esperanza? Ay, no, no. Un machiste, ¿verdad? Sí, soy todo un machiste. Claro, un machiste. Hay que comprar más crema de rasurar, ¿eh, Rebeca? Sí, ahorita le digo a Luisa que te compré una. Omar. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Cuál? Eso. Es un... Es que estuviste muy fogosa anoche. No, Omar, yo no te hice eso anoche. Mire, todo tiene una explicación, ¿eh? No, 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 es que de verdad yo no te he hecho... Por favor, Rebeca, por favor, no me empieces... No, por favor. Esperanza. ¿Dónde estás? Se van a enfriar los chilaquiles, ¿eh? Esperanza, ¿qué haces? Que escogí el vestido que peor me quedaba. No, no, por favor. Por lo menos pudiste haberme cambiado el nombre, ¿no? No, no, no. Lo que leíste no es exactamente como es. Bueno, sí, espérame un poquito, por favor. Espera. Esperanza, Esperanza, por favor. Esperanza, ok, sí, reconozco una experiencia en ti para escribir una telenovela, pero, por favor, no es para que te ofendas y te pongas de esa manera. Por favor, ok, bueno, espérame, espérame, Esperanza, por favor. ¿Quieres me darte una explicación? Oye, ser musa no tiene nada de malo, ¿sí? Ser musa está bien padre, por favor, por favor, Esperanza. Ok, ok, reconozco, sí, tienes razón, soy una mierda. ¡Cállate, perro! Por favor, soy una mierda, pero no quise hacer una mierda contigo, ¿sí? Por favor, por favor, Esperanza, por favor. ¿Puedes devolverme mi brazo? Gracias. ¡Cállate! Y no es la primera vez, ¿verdad? Si no me hiciste, lo juro que te mato. Fue un ten-goldance. ¡Señora, ¿qué haces? ¡Tú a tu cuarto! ¡Luisa, no huyas, cobarde, Luisa! ¡Y dejas que una maldita desgraciada te chumpen las sangres y condol! Por favor, amore, ¿podemos hablar de esto como dos personas civilizadas, por favor? ¿Por qué, amore, por qué? Unos amigos me quisieron llevar a celebrar mi cumpleaños a un ten-goldance. No es nada personal. ¡Ay, no es nada personal! Pues esto tampoco va a ser nada personal, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ay, estúpida, estúpida, espérame, 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 espérame. Ven. Yo hubiera sido mejor que la tíbolera si me hubieras dejado. Pero, Rebeca, ¿no te puedes ir por esta estupidez? No, Amar, hay que saber esto. Yo no voy a dejar a mis hijos por ti. Pero, Rebeca... Mira, además tienes razón, es toda una estupidez. Que me pongas al cuerno de vez en cuando no significa absolutamente nada. La cosa es que yo ya no soy feliz contigo, ni tú eres feliz conmigo. ¿Qué no lo ves? ¿Lo dejaste? Sí, mi vida ahora sí va a cambiar. Ya no va a cambiar en nada. Ya cambió. ¿Qué onda, Pikachu? ¿Y tú cómo sabes mi nombre? Soy mago. Ah, mentiroso. Yo soy mentiroso. Esperanza, abre. Está abierta. Mira, la verdad es que ya me estás dando mucha hueva. Horacio. Perdóname. Es que dos escritores seguidos fueron demasiado, demasiado. ¿Por qué? Vas a perder todo por culpa de otro cretino, ¿no? Dale, vamos a que empaques, te voy a llevar a tu casa. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Señor celebrations del sabe. ¡P look! ¡Suscrenta! Uto, pobre, pobre, pobre. ¡ absolutely! No, no, no. Hola. Hola. Estoy buscando a Ramiro Fuentes. ¿Yo soy? No te molesto, ¿verdad? No, es que una amiga mía dejó su bolsa aquí y entonces yo iba pasando por la zona y dije, bueno, ¿por qué no pasar a recuperarla? Porque ella está tan ocupada que seguramente no podrá pasar nunca jamás a recuperarla. ¿Tú eres amiga de Esperanza Almenta? Sí, muy amiga. Leí tu libro. Muy interesante. ¿En serio te gustó? Muchísimo. ¿Por qué no pasas y platicamos? ¿Seguro que no te molestó? No, no, como que pasa, pasa. ¿Y además de escribir, pintas? A veces en mis ratos libres cuando tengo... Y tú te gustó, ¿sí? Wow. Ajá. ¿Tú te gustó la novela? Me encantó. ¿Sabes qué? Tienes unas pestañas... preciosas. Esperanza, háblame, por favor. Oye, este más culpable merece una explicación, ¿no? Te juro que si hubieras sabido que te ibas a poner así, no escribo ni media palabra. Es más, si después de esto no quieres volver a ver, soy capaz de... de cambiarme de casa. Pero, por favor, háblame, por favor. ¿A qué viniste, Lono? ¿A dejar todo en orden para que tu vecina no te esconde el correo o te robe los fusibles? Además, tú para mí ya ni existes. Así que si te quedas o te vas, me da igual. O sea, que para ti ya no hay manera. No, no hay manera. No me gusta que me utilicen. ¿Entonces me puedes explicar qué es esto? Pues, ¿un condón? Sí. Bueno, es el que utilizamos, ¿verdad? ¿No? No. Este es negro. ¿Y tiene huequitos? Bueno, pero no lo sé, ¿o qué? Me arrepentí y no quise hacerlo. Eso es lo que importa, ¿no? Pero no te gusta que te utilicen, ¿verdad? Está cabrón. Cuando lo conocí temblaba de solo pensar que iba a hablar con usted. Quería hacer la consentida de mi profesor. Me di cuenta, tarde, que nunca lo lograría y ahora ya no me importa. Bien, tu audición no estuvo tan mal, pero mira, el personaje de Raquel es una chica fea, desgarbada. Es una actriz fracasada y tú, tú estás preciosa. Pero tu audición fue muy buena. No estoy muy seguro. ¿Por qué no vamos y discutimos un poco en mi estudio sobre el personaje? Claro, maestro, claro, claro. Mi novio me está esperando afuera. No le importa si lo invito a pasar, ¿verdad? Forget it. Forget it. Y habla en inglés y todo. Hombre, qué bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que te llamen? Pues no, no creo. Pero no me importa, ¿eh? Le dije al director todo lo que pensaba el tel y miras qué rico se siente. Esperanza. Tengo que decirte muchas cosas, pero mejor te las escribí. Jamás hubiera escrito una letra si hubiera sabido que te iba a lastimar. Como escritor tomas cosas de la realidad, pero no escribes una copia de la realidad. Tú me inspiraste cuando no tenía nada que decir, pero después, no sé cuándo... Me enamoré de ti. Te extraño. Eso es todo. No quiero estar sin verte. Arturo. Digo, bueno, yo. ¿Cómo crees que una excusa lo borra todo? No te das cuenta. Ni siquiera me cambiaste el nombre. Puse Esperanza con H. Sí, pero la H es muda, Arturo. ¡Corte! ¿Por qué tanta contención? Estamos haciendo tele, no estamos haciendo teatro. ¿Y ahora qué pasa? Esperanza. Vi el capítulo de hoy. ¿Lo viste? ¿Todo lo que dijo Arturo es cierto? Pues sí. Mira, Mar, yo sí sé qué hacer con mi vida. Voy a meterme a clases al table que está a la vuelta de la casa y mi vida se va a convertir en una vida placentera y divertida. Es más, ya lo es. No, no, no. Estoy hablando completamente en serio. Eh, espérame tantito. Hola. Hola. ¿Les molesta si cierro? No, no, no. Perdón, ¿eh? Siéntate. Te voy a decir algo que nunca he dicho. Dime. ¿Quieres ser mi novia? Ay, René. Ya ves. ¿No quieres? Ay, no, claro que quiero, claro que quiero ser tu novia. ¿Qué es esto? Son, este, todos los negativos, ya los quémalos o haz lo que quieras. Un día de esto se va a quemar la maldita camarita, ¿eh? No, sí. Nada de cariño. Sí. Tranquilo. Lo he intentado, mana, pero me duele, me duele. O sea, ¿duele? Ay, no, porque no. Nena. Ay. Qué bonita te ves. Ay. Yo les tengo una noticia. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Felicidades! ¡Eres amén! ¡ unpackamos esta ofies. ¡Aquí, lo he tranes! ¡Aquí! ¡Gracias!